Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que de quién me enamoré Pues ya estamos en mayo y resulta que con nadie se me ve Y yo que siempre dije que a la luz del sol los besos tienen más valor Ahora se me exige que a escondidas se realice nuestro amor Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que quién duerme junto a mí No debe haber un fallo pues resulta que silencio prometí Jamás sabrán que abrazo a quien nadie se imagina para mí Y piensan que rechazo mil amores que no valen junto a ti Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que si solo seguiré Por eso no batallo pues resulta que otro nombre inventaré Y ya de tanto ensayo para que no sepan quién siempre mi amor Tu nombre me lo callo hasta por las tardes cuando hacemos el amor Y ya de tanto ensayo para que no sepan quién enciende mi calor Tu nombre me lo callo hasta por las tardes cuando hacemos el amor Ya ves tanto callar tu nombre y para qué Y por qué si de todos modos ya no vale la pena nombrarte Por eso tu nombre me lo callo Tu nombre me lo callo y siempre me lo callaré Gracias por ver el video Gracias.